Ok, juntaron su lana. ¿Cuánto juntaron para aventarse a la ciudad de Monterrey? ¿En qué se vinieron de radio en autobús? Cuéntenme esa historia. Ah, sí, mire, pues, la verdad que venimos de allá de Oaxaca, pues, en avión, pero... ¡Oye, oye! ¡Eso, chihuahua! ¡Eso, no! ¡Se han altomilas! ¡Cuánto cuesta un pinche, hueldo! A ver, ¿y luego? Y no huele la bata, huele la cara. Dijo, y no me fui por mi aerobús, me fui un aeroméxico, cabrón. Exclusivo. Así es. Es más, este, en el, ¿cómo se llama? En el VIP. Sí, a ver, pobres, pero con buenos gustos. ¡Suscríbete al canal!